Claro que sí, seguimos avanzando con su gruparencia. Humildé. Claro que sí, de las composiciones. Seguimos avanzando. Algo desde Bakersfield, California. Jálese mi copa chino, Javi. Llegó viernesito y vamos a ver Donde nos viciamos hasta amanecer Con la bucanita vamos a tomar Yermita, princesa, vamos a fumar No faltes a cura, mi compa Iván Una línea corta para enderezar Jale a su carnal y al compa Joel Pasito morado vamos a ladear Y aquí estamos bien presentes para la gente leal Trabajamos bien macizo para poder disfrutar Alumbramos pura hierba de esta galletita azul No vamos, no vamos, no vamos a ilusinar Arranquen las trocas para recorrer Caminos de peico con rumbo L.A. Mis compas de peico les gusta calar Las mejores morras para disfrutar En el movimiento de gran emoción Zancuda en el cuello para protección También bien presentes las calladoras La suerte maldita se van a rifar Y aquí estamos bien presentes para la gente leal Trabajamos bien macizo para poder disfrutar Alumbramos pura hierba de esta galletita azul No vamos, no vamos, no vamos a ilusinar Ahí quedó su grupo herencia Los originales